Y si vamos a buscar poner a los que estén en mejores condiciones, en óptimas condiciones, no solamente evidentemente por el buen momento, para aprovechar eso y puedan traspasar lo que hacen en sus clubes a la selección, porque todos están llegando con actividad, algunos un poco menos, otros un poco más, pero jugando muy bien en sus instituciones y es lo que esperamos, acertar en la elección de los futbolistas, pensando también en sacar mayor provecho a las características de los grandes futbolistas que tenemos y en algunas cuestiones puntuales en la elección de uno o dos jugadores pensando en la capacidad de juego que tiene el rival. Y es a matar o morir como son todos los partidos de eliminatoria y mucho más para nosotros, porque le tenemos que descontar tres puntos y después pensar en el siguiente partido contra Brasil. Yo creo que si estamos atentos, seguros, decididos y usamos la definición de este partido, de tanto que se está hablando del temor que genera si ganar o perder o empatar, lo vamos a hacer en gran forma y confiamos muchísimo en que sí va a ser el día y que vamos a tener un gran rendimiento. Gracias. 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 Gracias.